Qué onda Ciii?! bueno, venimos de hacer uno en Loma, cortito, y al pie, tuki tuki lunes hoy, tranqui, son las 3.20 a la tarde a la mañana no trabaje, así que salía ahora, es un bit cortito, pero yo tiene la nube todo como en la nube y uno acá en Puente Alcina dice, vamos a ver acá estoy, amiguita, me mira por otro lado cuando subes, viste no me vieron la carita, pero este, bueno tengo que entregar este ahora, y listo chao, el sábado te quiero hacer un video y la cosa esta se me apagó otra vez peligra el canal te reparto si se empieza a joder el celular, cagamos pero ahora venimos andando bien ya pasé un minuto creo que vamos a agarrar por la ribera no se para donde va a seguir esto pero se que estamos por ahí cerca de Puetalcina es medio turbio, espero que me toque un lugar más o menos ocupado vamos a ver ahora alguna vez este reporte ya se metía dentro de la villa, pero me metí con los dueños de la casa adentro del barrio ese que esta por ahí pero bien, en profundidad al fondo cuando tenía que irme le digo al tipo, che donde porque son dos pasillitos, le digo, che donde tengo que girar el bus no, no, me dice tenés que salir las cuatro cuadras que te metiste y marcha atrás la concha de tu arma de tu arma acompañada hasta la puerta la salida al barrio, digamos ese fue el arreglo, viste no pasaba nada pero entro con vos, amigo cuando es así y salgo con vos, viste si no, no no hay chance si no, llévatelo a mano, flaco corta la boche, viste nada, pero la gente sabe, viste que ninguno el tipo de adentro sabe que no pasa nada, digamos pero también sabe tratarme a mí, viste mayormente es así, viste así que bueno, viste vamos a ver ahora que nos depara el futuro un frío, hoy lunes, loco pero hace una fresca, boludo no me acuerdo la fecha pero cuando veas este video y te reparto un lunes un frío bárbaro te vas a acordar una fresca de la concha de la madre, loco bueno, el domingo estuve retocando cosas en la casa ahí la obra creo que ya estoy casi listo me falta darle nada más de hincha pelota una mano más de barniz a la puerta del baño porque quiero que quede pero espejo, espejo y y ya estamos che para pintar comprar pintura sellador las paredes en prolijé pará que hay que tener muchas de borrillas en prolijero más que pude tampoco le puse tanta onda como le puse a la de atrás porque esta es una casa chica ¿entendés? o sea te reparto muy detallista vamos a arrancar por ahí ¿entendés? bastante hecha pelota entonces hay cosita en la pared viste porque si vos voy pará loco acá me pongo la masilla la dejo sacar la lijo lo hice pero no lo hice al nivel que lo hice en la otra la otra o sea vos que no conocés vos entras ahí adentro y decís uy que bueno que están ¿entendés? vamos a ver las cosas como son el tema está cuando lo albacé vos te das cuenta de esos detalles mínimos digamos no lo retoqué porque no no se justifica porque la casa no es grande ¿entendés? entonces no no me mandé al pedo viste si fue una casa grande como la otra sí porque a lo largo de alquilarla vale mucho más cara esto no te voy a dejar tanta plata por mes entonces no vale la pena el laburo ¿entendés? esa es la verdad o sea que quede linda bien presentable todo copado le pongo pintura buena cuando las pinto no le pongo cualquier cosa o sea las hago bien pero no al nivel de la otra que estaba mucho mejor como para que como me entiendan bueno sigue más afónico que nunca batman pero pero el sábado tuve con un amigo me dice loco comprate un celular hijo de puta me dice Y bueno, que pito de flauta Me convenció Y me compré un celular Compré sábado Compré un otro mucho Nada de Puse, mirá, había celulares Doscientas lucas No me había dado doscientas lucas en un celular Pero venía en pedo, boludo Compré un Samsung ahí Pedorro No sé cuándo va a llegar No tengo idea, pero bueno, ya lo compré En algún momento llegará A ver, che, por acá Por acá está la terminal de Octavos Ok Si, yo quiero si me estás agarrando Por acá, quiero imaginar que me vas a hacer agarrar El colector Batman, te lo pido por favor Porque por ahí salimos al cosadito de Puente de Sina Salimos al toque Batman, no puede ser tan boludo Video anterior Video anterior Ah, no sabés, boludo Qué espectáculo Te acordás que me tenía que ir De Alejandro Con Me tenía que ir a Sarandí Yo decía, loco Este hijo de puta Van a hacer agarrar pavón todo derecho No llego nunca más Va no es el no llego nunca más La distancia Y cuando le puse ir Me dio esos opciones O volía por pavón y tardaba Una hora veinte Y hacía, no sé Cuarenta kilómetros Vamos a ponerle O agarraba De ahí donde estaba Seguía por pavón derecho Hasta ruta seis Ruta seis hasta ruta doy De ahí agarraba Autopita de Buenos Aires a Plata Que tardaba Lo mismo Que volviendo por bon Pero hacía más kilómetros Pero agarré por ahí Obviamente ¿Entendés? Fui todo el viaje a noventa Sin semáforo Sin nada No, un espectáculo Tardé como una hora y pico Pero qué me importa Iba en Quinta Ahí parejito Mirando vaquita Qué lindo ¿Cómo lo disfruté? Lo disfruté porque aparte No había tráfico Esas rutas ahí No caminan nadie ¿Viste? Iba tranquilito Luce prendida Hasta reparto prendido Ya Luce prendida No, la verdad La pasé cañón Che Bueno, acá vamos Camino de Rivera Esta parte del Camino de Rivera Yo te firmé Del puente Del Olímpico Para el otro lado De este lado No creo que no te había firmado Creo No me acuerdo Viste porque te reparto Tienes muchos videos No se acuerdan Bueno El sábado fui a Hurlingan A Villavista Muy bien tarapado La verdad Es un fenómeno Quilombo para volver No sé qué pasó Pero para volver Porque salí a las 10 De mi casa Y llegué a la A la una Creo Pero el ha ido Estuvo joya A la vuelta Me agarró El potellamiento De un quilombo Loco No sé Qué carajo había pasado Ahí cuando agarrás El camino de buen aire Y El acceso oeste No sé Y se habían chocado No sé Pero me comí Un lindo agarrón Llegó Puede ser Hasta lo usaban Pero siguen El potellamiento Que viejo Puta que lo parió Vende Mira por el espejo Con el tibero No No me agarronear Bueno así que Tranqui Después comí El sábado No me acuerdo De que carajo Comí Pero había morfado Y me agarrón Una Palma Y dije Me dormí Pero me dormí Pero profundo No es que Porque el teraparto No duerme Si es tinta Viste No Pero el sábado Se vi Y dormí como un campeón Che Está quemando Ahí De tu muñeco Ah Está sacando cobre Oh 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 Y ya no fui a la casa Nada El domingo No Me levanté Miré ahí Las carreritas Un cachito Terminé las carreritas Acá estoy media de la tarde Y dije Bueno vamos Y ya está Dejé todo listo Está listo para pintar Tengo que sacar Tengo que vaciar Que tengo más cosas Ahí adentro Entonces me empecé A traer cosas para casa Porque tengo herramientas Y 80 mil cosas Que las tengo ahí Y ya sé que no las voy a usar Me tendré una sierra Regaladora Ya no la había usado No Tengo que devolver La rotopercutora Mi amigo Que tengo una rotopercutora De 7.5 Sabés que buena Rotopercutora Lo rompes todo Che Me voy a ajustar A la vida Porque me marca Más adelante Que Va a haber Control policial Si hay control policial Mirá Acá hay control policial Mirá Mirá Lo marcaba mucho más adelante No me lo está marcando Batman Está para que me pidan la BTV Igual En el teléfono Tengo la foto Que tengo el tubo Más flaco El mes pasado Lo saqué Te dan turno Para adentro Un mes Flaco ¿Qué quiere que haga? Este Así que bueno Cuanto me parece Esperá Ah bueno Y el domingo Fuí Hice todo eso A la noche Después vino Amigo a comer Comimos Acá Bueno Creo que A esto Que me pasa A los viajes Creo que Le entra A la mercadería Miércoles Jueves Hoy estamos a luna Así que esta semana Capaz que Miércoles Jueves Capaz que viene tranquila Capaz que no Igual algo quedó Viste Pero tiene No hay mucha variedad Pero bueno Vamos a ver que pasa Veremos 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 Pero sabremos Che Venga Voy a ver si me van a comprar Una grata Y barniz más Ahora cuando vuelvo Para casa Así ya está Listo Y si mañana Que hay poco laburo Laburo a mediodía O cosas Que agarro y me hago Me voy allá Y ya Así lo barnizo Ya está Listo Ya Un problema Menos Paso que Agarribo No era Ventura Quiero la misma Que usé En la casa De atrás Que salió Pero espectacular Que mal La camioneta Tiene una mugre La camioneta Pero mugre Agarrón Todos esos días De lluvia La semana pasada Todo No la lavé Y no la voy a lavar Con este frío Yo no la lavo ni un pedo Creo que el fin de semana Va a estar lindo Si el fin de semana Va a estar lindo Ahí sí Me la puedo poner Y la lavo de verdad Mirá Este fin de semana La podría lavar De verdad Y le podría lustrar el capó Ya que voy a la pendurería Podría comprar Lijitas mil Un autopoli Se podría poner La pila de reparto Con una pobre latita Gaseosa Comprar ¿Dónde está? Capaz que el fin de semana Se lo dedica A las distintas Capaz Vamos a ver Como venimos Y le podría poder Comprar Un buen líquido Refrigerante Hacerle un par De boludeces Que tenemos que hacer Huevadas Regular un poquito El freno de mano Ya que vamos a ir A la BTV A fin de mes Por lo menos Que ya me quede El freno de mano Regularse un poquito El ultro de capó Para el ultro Todo Ya que estamos acá Le mandamos Un hermanito Autopoli No toda la camioneta Que como queda Cañonardo Si se puede dar Había escuchado a la voz y me han nacido en esa cosita toda la... Bueno, a ver, a ver, te reparto... A ver, te reparto... Por acá... Tuuki... Tuuki, ahí te me pasamos a terminar llamándolo por teléfono... Tuuki... Ah, el costadito de Puente Alcino... Acá ya enfilo para casa... La jornada tranquila... Salió un ratito de la parte y eso ping-pum... Chata... Tuuki... Mira a la dirección... Te reparto, dale, deja, boludea... Y acá te metemos adentro, eh... Acá se termina la calle... Ya encontraste al muñeco... Ya estamos... Despiértame... Cuando me necesites... Esto... Qué va a querer la vida, che... Bueno, che... Video cortito quedó este, eh... Pero bueno, qué va a hacer... Nos vemos la próxima, che...